A cada puntada para la confección de la bandera tricolor panameña le ponen el corazón. Son 15 costureras y un ayudante general del Instituto Panameño de Habilitación Especial IPE que trabajan a todo pulmón para tener lista la gran producción de los símbolos que engalanarán nuestras fiestas patrias. Aquí ustedes pueden ver a nuestras colaboradoras, algunas de las personas con discapacidad y otras que no los tienen, pero bueno, todos somos especiales, haciéndolo con el corazón. Aquí ustedes la ven todo el tiempo dedicadas a hacer banderas. Trabajando extra hasta las 6 de la tarde para engalanar los pedazos, cumplir con los pedidos que tenemos, porque cada vez que sacamos un pedido nos llega otro pedido nuevo y hay que cumplir con los pedidos. ¿Cuántos pedidos fue el pedido? Uy, ni idea, pero ya hemos sacado varios pedidos, a la Presidencia, a la Caja de Ahorro, al Banco Nacional, el Senafrón. Los colores blanco, rojo y azul inundan el taller de costura del IPE. Las telas Indian Head y Satín, que son utilizadas, se convierten en hermosas banderas, pollerines y listones que suplen a las entidades públicas y privadas. Para mí es un orgullo muy grande cuando veo llegar los carros llenos de tela y con esas telas se confeccionan las banderas, los pollerines, los listones, de todo. Después salen las banderas ya confeccionadas y todo. Cuando llego a mi casa, que llego cansada, digo, ay, vengo agotada, hemos trabajado bastante, hemos hecho bastante banderas. Y mi nieto me dice, es que abuela, tú haces las banderas, yo es que sí, es que, ay, me siento feliz de que tú confeccionas las banderas. Un arduo trabajo que realizan las operarias con patriotismo, profesionalismo y contra el reloj, al confeccionar un amplio volumen de banderas en tamaños desde 8 por 12 hasta 72 por 108 pulgadas. Y yo me siento satisfecha de contribuir con la patria y me agrega mucho para este tiempo porque la veo luciendo todo lo que nosotros confeccionamos. Para alcanzar la producción, se divide en el trabajo en fases, que inicia con una máquina que corta la tela en bloques de 500 unidades. Se le da un bulto de 40, 50 banderas cada operaria y ella la van armando por su color rojo con blanco, azul con blanco, y después la unen y la terminan. Después le ponen la lona y pasa a la mesa de estrella. Cuando se le pone la estrella, pues pasa de nuevo a la máquina para bordarle la estrella. Si usted está interesado en adquirir el emblema tricolor, lo puede hacer en el sitio web www.ip.gov.pa. Sí, es para todos. Es para todo nuestro país el que a bien tenga venir a nuestras instalaciones a comprarla. Pues hay de todo tipo, de diferentes tamaños, y aquí siempre se van a confeccionar las banderas para nuestro país. Es abierta para todo el público. Son hombres y mujeres con y sin discapacidad que hacen patria todos los días frente a su máquina de coser. Angie de Gracia, Telemetro, reporta. Gracias. 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 Gracias.